Melda ha retomado su carrera, sobre todo como cantante, y ya está haciendo varias presentaciones. Vamos a cambiar de tema y vamos con José Joel, que llegó al aniversario del musical Un Aplauso para el Amor, donde reconoció el talento musical de su hermana Sara Sosa, ahora que lanzó un nuevo tema, y también especificó que sigue peleando por las regalías del príncipe de la canción, José José. Y este viernes por la tarde, los youtubers Yerimua y su novio Naim Darrechi llegaron al aeropuerto de la Ciudad de México, donde Naim agredió a los medios presentes, dañando sus equipos, les escupió, lanzó varios golpes, porque no quería que se acercaran a Yerimua para entrevistarla, pero que creen, se le llevaron detenido y pasó tres días preso. Así fue este momento.